La, la, la Siqueos Oh, 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 oh Sé que estoy perdido en una cumpla al igual que Tarzan Boy Porque estoy amando a una mujer desesperadamente y busco, pero ella no está aquí Sueño que la tengo entre mis brazos y después la realidad Le enviaré una señal de amor y gritaré hacia los cielos Para que vuelva junto a mí Oh, 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 oh Noche a noche, tú y yo, tú y yo, en la noche Tú y yo, tú y yo, noche a noche Tú y yo, tú y yo, amor Sé que estoy perdido en un día mundial Al igual que Tarzan voy Porque estoy amando a una mujer desesperada Me te buscó, pero ella no está aquí Sueño que la te cuente en mis brazos Y después la realidad Le enviaré una señal de amor Y gritaré hacia los cielos Para que vuelva junto a mí Noche a noche, tú y yo, tú y yo, en la noche Noche a noche, tú y yo, tú y yo, en la noche Mi amor vuelve Noche a noche, tú y yo, tú y yo, en la noche Noche a noche, tú y yo, tú y yo, amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Fiesta está empezando, las parejas van llegando, solo estoy yo esperando, ven a mí Aquí estoy, vamos a bailar, preparada yo ya voy, para gozar Hasta el amanecer, no te vayas a cansar, ven a mí, que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar, vamos a bailar, te invito a bailar, vamos a bailar Ven junto a mí, dime que sí Y la fiesta comenzó, invito yo a bailar, vengan todos a gozar, clasiquero ya llegó Pa' que bailes cuando quieras, no te vayas con quien quieras Esta es la otra clasiquera Esta fiesta está empezando, las parejas van llegando, solo estoy yo esperando, ven a mí Aquí estoy, vamos a bailar, preparada yo ya voy, para gozar, hasta el amanecer No te vayas a cansar, ven a mí, que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar, te invito a bailar, vamos a bailar Te invito a bailar, vamos a bailar Ven junto a mí, dime que sí Yo te invito a bailar, yo te invito a bailar, yo te invito a bailar Te invito a bailar, vamos a bailar Ven junto a mí, dime que sí Ya, 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 ya Bájame, sobre el piso, déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso, déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Eviré mi luz, mi única luz, la que siempre busco y quiero en mi luz Eres lo más que me sucedió y yo como chavo te daré lo mejor Eres muy frágil, pero valiente, sabes amar y todo lo entiendes Yo, Coco Chambo, seré tu amante, yo, Coco Chambo, te haré muy feliz Súbeme, bájame, sobre el piso, déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso, déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Yo, 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 Coco Chambo, yo, yo, yo Ya, 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 ya Eres mi luz, mi única luz, la que siempre busco y quiero en mi cruz Eres lo más que me sucedió y yo como llamo te daré lo mejor Eres muy frágil pero valiente, sabes amar y todo lo entiende Yo como llamo seré tu amante, yo como llamo te haré muy feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Ya, 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 ya Vamos todos juntos Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón Y mi amor es como un fuego y tú puedes vivarlo mucho más Si abres tu corazón, que es fácil, fácil Tu juego no perdurará, con él jamás podrás llegar, sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, bradón, lui, lui, lui Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto, con sus ojos se ve, bradón, lui, lui, lui No te pertenece, sé que es muy fuerte, amar por nada Bradón, lui, 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 oh, deja que se aleje, oh, la eres feliz, bradón, tú amarla Y ves, ella me mira solo a mí, su corazón no le ves Y así será su amor por siempre, siempre Tú jamás podrás llegar así, porque su amor fue para mí, desde el momento que la vi Ella no es para ti, bradón, lui, 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 lui Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto, con sus ojos se ve, bradón, lui, lui, lui No te pertenece, oh, sé que es muy fuerte, amar por nada Bradón, lui, 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 oh, deja que se aleje, oh, la eres feliz, prometo amarla Pastor Bori John. Criminal Doctor T11 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vivo a mi manera, soy libre como el viento Y si es donde voy, soy vivir Camino por la vida, buscando mi destino Detrás de una ilusión Oh, yo nunca la perdonaré Oh, yo nunca cambiaré por ti Oh, yo nunca voy a abandonarla Acepta mi manera de vivir Soy vivir Estoy soñando y amanece Tu vida no es mi vida ni la vida de la gente Tú no cambies, yo no cambio Y buscaremos juntos un camino diferente Es tu vida y es mi vida Afortunadamente si sentimos vibraciones Es llegar tan solo sin pensar Iremos a donde tú quieras Sal vivir y vivo a mi manera, soy libre como el viento Y si es donde voy Sal vivir, camino por la vida, buscando mi destino Detrás de una ilusión Oh, yo nunca la abandonaré Oh, yo nunca cambiaré por ti Oh, yo nunca voy a abandonarla Acepta mi manera de vivir Sé vivir Oh, yo nunca voy a abandonarla Acepta mi manera de vivir Sé vivir Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la arena y en la calle tú y yo. Amame, sin sacrificio. Amame, ven por favor. Pronto ven, sin sacrificio. Ven por favor, de nuevo amor. Calma, 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 camilión. Te pido amor, ven por favor. Te necesito mi vida, yo estoy aquí. Ven hacia mí, de nuevo amor. Eres tan dulce, te escuchaba yo decir. Que tu amor era tan solo una adicción. No es así, tú me mentiste. No es así. Vienes y vas, qué dolor. Calma, 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 camilión. Te pido amor, ven por favor. Te necesito mi vida, tú eres mi amor. Ven por favor, de nuevo amor. Ven a mí, te necesito. Quiero verte otra vez, yo. Ven a mí, te necesito. Quiero amarte, de verdad, yo. Quiero amarte, de verdad, yo. No es así, tú me mentiste. No es así, vienes y vas. Qué dolor, siento por ella. Viene y se va, re loco estoy. Calma, 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 camilión. Te pido amor, ven por favor. Te necesito mi vida, tú eres mi amor. Ven por favor, de nuevo amor. Calma, 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 camilión. Te pido amor, ven por favor. Te necesito mi vida, tú eres mi amor. Ven por favor, de nuevo amor. Calma, 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 camilión. Calma, 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 camilión. Calma, 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 camilión. Te pido amor, ven por favor. Te necesito mi vida, tú eres mi amor. Ven por favor, de nuevo amor. Calma, 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 mi león Te pido amor, ven por favor Te necesito mi vida, tú eres mi amor Ven por favor, de nuevo amor Calma, 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 mi león Que bien soy, no me aguanto Que caray, si es mi santo Sin control, en mis santos Mal humor, me levanto No hay sol, es verano El jardín, se ha secado Y una flor, me ha quedado Y mi amor, se ha marchado Mi corazón, pienso que va hasta allá Si no recuerdo ni mi propiedad He de plantar de nuevo mi jardín Y no olvidar de que tú estás ahí Mi corazón, pienso que va hasta allá Si no te encuentro por ningún lugar Si no me escapo de esta oscuridad Si no te abrazo con intensidad Ay, te pido solo una oportunidad Prometo que no volverá a pasar Prometo que te sientes con mi cuerpo y con mi mente Si era todo para ti Tal vez hoy Nos quedan muchas cosas por hablar Yo sé que no es difícil empezar Si estás en mi lado Hoy vivimos el pasado Hoy vivamos como hoy Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Son las eriz En mi cuarto Ya no hay luz Solo llanto Solo hay fe Mi esperanza Mi ilusión Sin venganza Mi corazón, pienso que va hasta allá Si no te encuentro por ningún lugar Solo hay fe Si no me escapo de esta oscuridad Si no te abrazo con intensidad Ay, te pido solo una oportunidad Prometo que no volverá a pasar Prometo haberte siempre con mi cuerpo y con mi mente Será todo para ti Tal vez hoy Tal vez hoy Nos quedan muchas cosas por hablar Yo sé que no es difícil empezar Si estás siempre a mi lado Ya vivimos el pasado Y vivamos todo hoy Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Si no lo cual Ni mi propia edad Oh, 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 oh Ay, oh, oh Te pido solo una oportunidad Oh, 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 oh Prometo que no volverá a pasar Oh, 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 oh No quedan muchas cosas por hablar ¡Gracias! El sol se despidió y la música creció, yo estaba bien Una noche genial, una noche para amar intensamente Contigo quiero estar y la música escuchar, pero tú no estás Y tengo que partir Un tren a Londres Último tren Un tren a Londres Yo solo en él Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por su fe voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás Extrañándote Pasa el tiempo pero yo no me doy cuenta Porque estoy pensando en ti, no me puedo resistir ¿Qué voy a hacer? Una noche genial, una noche para amar intensamente Contigo quiero estar y la música escuchar, pero tú no estás Y tengo que partir Un tren a Londres Último tren Un tren a Londres Yo solo en él Yo solo en él Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás Una noche genial, una noche para amar intensamente Contigo quiero estar Contigo quiero estar y la música escuchar, pero tú no estás Y tengo que partir Un tren a Londres Un tren a Londres Último tren Un tren a Londres Yo solo en él Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás Sabes Sé que voy dentro de mí Tengo que irse a palabra шт Siri Tu no estás contento Un tren a Londres Ya no Check Yo amo amar Pero mi amor ama bailar Solo bailar, quiere bailar Goza de albino Yo amo amar Pero mi amor ama bailar Yo amo amar Pero el romance no llegó No, no, no Yo amo amar Pero mi amor ama bailar Pronto la bala tocará Él se fascinará La noche bailará Paren, yo estoy en lo más alto Lo quiero tanto, tanto Que voy a enloquecer Yo amo amar Pero mi amor ama bailar Solo bailar Quiere bailar Goza de albino Yo amo amar Pero mi amor ama bailar Yo amo amar Pero el romance no llegó No, no, no Amo amar Pero mi amor ama bailar Pronto la bala tocará Él se fascinará La noche bailará La noche bailará Paren, yo estoy en lo más alto Lo quiero tanto, tanto Que voy a enloquecer Yo amo amar Pero mi amor ama bailar Yeah, yeah, yeah Yo amo amar Yeah, yeah, yeah Yo amo amar Yeah, yeah, yeah La, 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 la Oh, 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 oh Sientaba, estabas en la sala Con buen ambiente musical Aguardando el momento Que te abrazara tu galán Todo temblor llenó tu cuerpo Cuando llegué y te besé Susana, Susana, Susana Me muero por tu amor Sentí tus manos en mis hombros Corrían mis dedos por tu piel Era un momento increíble Valió el tiempo que esperé Cuando el teléfono soñó Conocí su voz preguntando ¿Quién es? Susana, Susana, Susana Necesito tu calor De pronto dijiste me voy Dijiste adiós y yo dije Susana, Susana, Susana Necesito tu calor Susana, Susana, Susana Susana, Susana Hazme caso por favor Susana, Susana, Susana Estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, Susana Me muero por tu amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 Hoy La 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 Vida es hoy La 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 Vine a ti para hoy La 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 Toda hoy La 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 Caminar por la vida Y dará lo mejor, olvidarnos de una herida Con solo una canción, el mejor sentimiento Lo debes compartir Y solo así podrás vivir un gran amor Con intensidad Vive hoy, la 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 Vida es hoy, la 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 Hoy y hoy, la 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 Vida es vida hoy, la 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 Dejarás muy atrás las vivencias Y será lo mejor para ti Vive hoy y disfruta el momento Vive hoy que la vida se va Caminar por la vida Y dar lo mejor Olvidarnos de una herida Con solo una canción El mejor sentimiento Lo debes compartir Y solo así podrás vivir un gran amor Con intensidad Vive hoy, la 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 Vida es hoy, la 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 Vida es hoy, la 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 Vida es hoy, la 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 Hoy, la 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 Vida es hoy, la 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 Vive la vida hoy, la 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 Vive hoy, la 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 Caminar por la vida y dar lo mejor Olvidarnos de una herida con solo una canción El mejor sentimiento lo debes compartir Y solo así podrás vivir un gran amor Con intensidad Vive hoy En la fiesta está empezando Las paredes van llegando Solo estoy yo esperando Ven Aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Y para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mi Que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Vamos a bailar Te invito a bailar Te invito a bailar Ven junto a mi Dime que si La la ijer Or La 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 Sin Que O Voy, porque estoy amando a una mujer desesperadamente y busco, pero ella no está aquí. ¡Oh, oh, oh! Súbete a mi corazón y hazme feliz. Súbeme, bájame, sobre el piso déjame. Súbete a mi corazón y hazme feliz. Eres mi luz, mi única luz, la que siempre busco y quiero en mi Dios. Eres lo más que me sucedió y yo como llamo te daré lo mejor. Eres muy frágil, pero valiente, sabes amar y todo lo entiendes. Yo como chambo seré tu amante, yo como chambo te haré muy feliz. Súbeme, bájame, sobre el piso déjame. Súbete a mi corazón y hazme feliz. Ya, 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 ya Que bien soy, no me aguanto, que caray, si es mi santo, sin control, en mi santo, mal humor, me levanto, No hay sol, no es verano, y tu ardil, se ha secado, y una flor, me ha quedado, y mi amor, se ha machado, Mi corazón, pienso que va hasta allá, si no recuerdo ni mi propiedad, el reclantar de nuevo en mi jardín, y no olvidar de que tu estas ahí, Mi corazón, pienso que va hasta allá, si no se encuentro por ningún lugar, si no reclamo de esta oscuridad, si no te abrazo con intensidad, Ay, te pido solo una oportunidad, prometo que no volverá a pasar, prometo amarte siempre con mi cuerpo y con mi mente, será todo para ti, tal vez, Hoy, nos quedan muchas cosas por hablar, yo sé que no es difícil empezar, si estás siempre a mi lado, olvidemos el pasado, vivamos como hoy, Mi corazón, pienso que va hasta allá, si no recuerdo ni mi propiedad, mi corazón, pienso que va hasta allá, si no recuerdo ni mi propiedad, Ay, te pido solo una oportunidad, prometo que no volverá a pasar, no quedan muchas cosas por hablar,